¡Qué linda! ¡Están acá! ¡Finalmente! ¡Ha llegado a este programa! ¡Vanessa! ¡No! ¡No! ¡Nice! ¡Nice tampoco! ¡Kim Sassan tampoco! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Sí! ¡Mariana! ¡Carolita Rey! ¡Qué lindo verte! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Te amamos! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡Te concedo! ¡El final de te concedo! ¡Tantas teleseries! ¡Tantas escenas! ¡Tantas escenas! ¡Que han quedado! ¡Pero como en los clásicos de la Diamantuncia Nacional! ¡Sí! ¡Fantástica! ¡Qué rico tenerte! ¡Qué rico tenerte abajo en este lanzamiento! ¡Que es el próximo! ¡Sentémonos! ¡Sí! ¡Sentémonos! ¡Ya! ¡Carol! ¡Yo le decía que estás! ¡Estás estupenda! ¡Estupenda! ¡Estupenda! ¡Maravillosa! ¡Qué lindo! ¿Sabes qué? Creo que lo que sí es José ha súper esperado este lanzamiento con un guión increíble que va a llamar mucho la atención y que va a derribar como hartos mitos, yo creo. Oye, Karencita, ¿es idea mía o será que es verdad que ha creado como más expectativas de la que se esperaba? Sí, porque han mostrado ciertas cosas de la historia que parece que ha gustado y ha llamado la atención. la gente como que quiere ver de qué... Ahora como que uno lo logra cachar bien. ¿Qué es lo que quieres cachar? No, porque es como, sí, ella ha vivido una mentira, todo es una mentira, pero ella cree que es verdad, pero parece que lo debe... Todos construimos algo, construimos historia y de repente aparece como la puntita de un iceberg, ella se entera de algo y eso empieza a transformar su vida, su relación de pareja, su familia, su amistad. Sí, absolutamente, absolutamente. Estoy en lo correcto porque he tratado de meterme, he tratado de decir, hey, yo a alguien del área dramática y decir... Muy buena información, Karencita, muy buena. Sí, es una mujer que tiene una familia muy bien constituida, ella es una mujer muy cristiana, muy religiosa, ayuda mucho a la iglesia, canta en el coro de la iglesia. ¿Emparejada con él, Julián? Casada con Julián. Con Julián. Julio Smilos. Julito Smilos. Tremendo actor. Tengo tres hijas, mi padre, y bueno, todo bien, todo maravilloso hasta que de repente ocurre un suceso, ¿qué pasa? Es que en la teleserie pasan cosas, todo el rato, todo el rato, o sea, tú ves el primer capítulo y decís, no puede ser, o sea, esto como... Pasó todo. Pasó todo, ya no, ¿qué más va a pasar después de esto? El segundo capítulo tú decís, no, ya, ya, estamos creyendo. ¿Qué? ¡Oh, sí! Pasa algo muy importante que la lleva a esta mujer a tomar fuertes decisiones, decisiones que ella jamás en su vida siquiera había imaginado. No, porque todo estaba encaminado a que siguieran las cosas tal como estaban, con su matrimonio, con sus niñas, con sus actividades. Sí, sí, mira, lo único que a ella le gustaba mucho era ver series como de misterio, de, así como de suspenso, y leer mucho de eso. Ya, ya. Y como que en algún momento ocurre esto, que a ella le afecta mucho, le duele profundamente, dice, aquí yo tengo dos alternativas. O hacerme la loca y dejar la escoba, o hacer justicia por mis propias manos. ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿O qué estaríamos cada uno de nosotros dispuestos a hacer si nos enteramos de una situación tan increíble como la que le afecta o lo que le pasa a Mariana? O sea, lo más insólito de todo es que Mariana, siendo quien es una persona tan, tan buena, que haya tomado ese camino es algo que... La venganza en el camino es el hacer justicia por sus propias manos. Creo que el resto se entere en un principio. Claro, ella hace... O sea, es una venganza silenciosa. No, ella hace una jugada, una jugada. Pero si mírala cómo está, pobrecita, está. Sí, no arrinconada. ¿Qué tal tú tendrías que ver Alejandra Fosalva, Lapetun, todo esto? Bueno, es que... Mucho. Es su amiga, ¿no? Es mi mejor amiga. Era. 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 Sí, lo fue. Porque ella es la responsable, en definitiva, de todo lo que ocurre. Carabemos, corazón. Bueno, y no solamente ella, porque aquí hay un 50 y hay un 50%. Sí, pero ¿cómo tú calificas...? Este personaje lo calificas de villano, lo calificas de una mujer que viene a hacer una vendetta, tiene un lado oscuro, un lado más luminoso. Eso ocurre, eso nace, es algo que despierta en ella. Ella jamás se habría imaginado que podía tener ese otro lado oscuro de venganza y de un poquito como de rayar, no es la locura, pero... Es que quisieron que aflorara, por Carlos, es que quisieron que aflorara, porque a lo mejor ella tampoco sabía, pero algo pasó que la provocaron que aflore esa parte de uno. Es que no solo una cosa, fueron como muchas cosas que se fueron conjugando. Y no solo eso, sino que con el tiempo, en muy corto tiempo, ella se va enterando de más cosas y más cosas y más cosas. Sí, eran todas oscuras y eran como... y eso ya definitivamente tú no podías odiarla a esa mujer. O sea, de alguna forma tú la tenías que justificar porque a alguien que le pasan tantas cosas, o sea, una mujer que ha vivido engañada durante toda su vida y todo ese castillo que se ha construido junto a ella se hizo arena. Yo sé que no viene así, no va a ser, que trae material increíble, está en nuestra sala de dirección, así que, ¿qué le parece si vamos de inmediato a ver un bocadito, un adelanto de lo que se viene con Juego de Ilusiones? Ahí está. Por ti, Nadir, por ser el padre que nunca tuve, y por ser también el mejor modelo de hombre que pude tener en la vida. Amiga. ¿Cómo estamos para ese café? Me vas a matar. ¿Por qué? Es que me acaba de salir un trámite, perdona. Ay, pero si quieres te acompaño, tengo un montón de cosas para contarte. Sí. Feliz aniversario, por mío. No sabía que estabas acá. ¿No te encontró a nadie? Nadie, las niñitas salieron, nadie me vio tranquilo. ¿Quieres que me prometas algo? Dígame, a ver qué. Cuando yo llamo a Esther, quiero que este lugar sea solo para ti. Que no lo compartas con nadie. Lo siento mucho. Hicimos lo que pudimos. No. Yo sé que la muerte de Nadir nos afecta a todos, pero piénsalo. De nuestra oportunidad. Nadir te compró. Te compró para que te casaras con su hija. Que no se te olvide la condición que te puso para hacerte socio. La cláusula prenupcial. Como mi hijo hubiese esperado, no sé, que tuviera un poco de compasión. Ser la otra durante todos estos años, mantenerse escondida, duele. Entonces no te puedo compadecer, mamá. Por tu bien, por el bien de todos. Déjalo. No, no. Dios podría ser misericordioso, papá. Pero yo no soy Dios. ¿Qué estás haciendo? Así es que este era tu nidito de amor. Suéltame, por favor. Ayuda. Toda la vida se apunta a que fue un clima impasional. Y tú vas a tener que decir la verdad. Pero si yo no le hice nada. Vas a tener que demostrarlo. Queda detenida en calidad de sospechosa de la desaparición de Julián Mardonés. Este es mi otro hijo, el Guillermo. Hermano gemelo de Julián. Bueno, nos vamos a mover, Santiago, hasta que no aparezca Julián. Elige. ¿Prefieres contarme tu historia o me quedo con la de ella? Juego de ilusiones. Gran estreno. Lunes 16. Después de la ley de Baltasar. Mega. Emocionaste. Me emocionaste. ¿Qué había de verdad en eso? Dime, ¿qué había de verdad en lo que ella estaba viviendo durante todo ese tiempo? Absolutamente. Nada. Todo. O sea, nada y todo, porque en el fondo ella tenía un matrimonio, niña. Perfecto. Y además, les quiero contar que existe una familia que de repente llega y rompe en nuestras vidas. Yo no sabía que existía. Que existían. Era uno de los tantos secretos que tenía guardado mi marido. Tenía un hermano gemelo. Fíjate, ni más ni menos. ¿Y no lo sabías? Yo no tenía idea. De repente aparecen. Mira a Loreto Valenzuela. Es que... Ay. Yo estoy enamorada del elenco. Porque somos así, somos muy poquititos. Está Patito Achurro. Bueno, ¿para qué mencionar? Viste tres hijas, son unas exquisitas. Todos. La verdad es que trabajar con ellos es una maravilla. Pero bueno, llega esta familia a decir, bueno, nosotros existimos. Pero ¿cómo mi marido nunca me habló de ustedes? Es que nosotros venimos del norte y, bueno, nosotros... Y aquí está su hermano. ¿Qué te parece el horario? El horario que es un horario que Mega ha explorado con éxito, debo decir. Y que antes estaba reservado a producciones internacionales y que hoy día, bueno, después de varios años, en todo caso, Mega ha logrado poner ahí una producción nacional con éxito en sintonía, sin duda. Sí, sí. Bueno, verdad es Oculta, es un ejemplo de eso. Venga, Oculta, Mi Tesoro eres tú. Yo te podría nombrar muchas. Contones que realmente sí, tienen un peso, es un público que realmente... Amanda, ¿te acuerdas? Amanda. Amanda. Imagínate. Pero es que esta teleserie debería estar a las tres, a las ocho y... Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Saben una de esas? Y son sentimientos universales que recorren la humanidad completa. Yo encuentro que eso es lo que... El enojo, la envidia, la rabia, el amor, la pasión. O sea, tiene todo un elemento. Para los actores, ¿sabes lo que nos pasa, Karen? Que en definitiva uno hace una teleserie con tanta pasión, con tanto amor, que cuando tú estás haciendo, construyendo ese personaje y esa historia, tú no estás pensando en el horario en definitiva. Eso como que a uno no le corresponde. Uno se entrega simplemente y a las personas que les gusta esta historia, la van a ver, la van a ver a las tres, si pueden en ese horario y si no, y vía con las plataformas que tenemos y... A la carta, es claro. Sí, te pasa la voz y, oye, qué buena esta teleserie, ¿sabes qué vale la pena verla? Es una teleserie muy intensa en donde pasan muchas cosas. Tremendo guión, ¿eh? Es tremendo, de verdad. Nosotros nos comentamos y decimos, pero, guau, qué teleserie más, de verdad, más entretenida, cosa que no suele ocurrir. Oye, qué increíble como el personaje de... Bueno, como Mariana, de esta perfección, mamá comprometida con sus niñas, cantando ahí en la iglesia, y de pronto se empieza a transformar un poquito como en villana. Y tú decías, claro, uno no es que justifique, pero uno entiende. O sea, como que se le derrumba todo y ella se defiende. Sí. Y trata de hacer justicia. Trata de hacer justicia y busca una de las formas más... Yo creo que ella no piensa mucho en las consecuencias, porque están sus hijas también. ¿Pero es mala o no es mala? Es como... Es que le hacen a florar esto, pues. Como que... Es que yo la justifico todo el rato, porque pobrecita. O sea, realmente, ella comienza enterándose de dos cosas muy potentes. Una, su mejor amiga la engaña con su marido. Brutal. Desde toda la vida. Brutal. Y su marido está con ella por... Casi como por obligación. Muy bien. Y ella se entera de esto. Y de ahí para adelante empieza a enterarse de muchas otras cosas. No les puedo spoiler, ¿no? No, no, no. Porque si no me van a contar en el área dramática. Ahora, claro, es terrible porque el paralelismo, esas relaciones paralelas, es terrible. O sea, es entregarse como de otra vida de la persona. Lo peor de todo, que mi mejor amiga llevaba una relación antes que él se casara conmigo y antes de que me conociera. Imagínate. O sea... Es como la Camila Parker Bowes de la cuestión. Una cuestión así. ¿Cómo lo va llegando? No, qué terrible. Claro. O sea... O sea, tú enterarte de una cosa así es como que... Utilizar, se desutiliza en el fondo. Utiliza... Usa... Sí, sí. Un abuso. Un abuso de mentira. Y no solo por mi marido ni mi mejor amiga, sino que por mi padre también. Pero la teleserie en sí, miras tan rápida, pasan tantas cosas que te juro que están como... Que hay atrapada. Atrapada. Sí. Oye, estas son las ilusiones. Por eso se llama así, porque empieza a hacer esto un juego. O sea, ella empieza también a jugar con esto, con lo que le habían hecho creer a ella, ¿no? Exacto. Empieza a jugar. Es como que un poquito de... Empieza a manipular a las personas que fueron responsables de este gran dolor. Oye, y uno quiere saber, uno trata de saber más altitos, pero... Esto que no podemos mencionar, que es como la punta del iceberg. A partir de eso, Mariana empieza a investigar todo el resto. Algo pasa que gatilla, que desencadena una serie de sucesos, ¿no? Sí, claro. Y es lo que, como tú dices, como que... Ay, yo qué sé. No se puede decir, pero que... Ay, claro. Es que no puedo. Pero es algo muy potente. Se entera a las... A ver, cosita, ¿no? ¿Se entera como por accidente de esto? Por accidente, claro. Por esas cosas que tú de repente vas caminando. ¿Qué? ¿Qué? Y ella espera, y espera, y además la piensa, y busca la forma un poquito maquiavélica de cómo hacerlo para efectivamente... Sí, desquitarse. ¿Será como una anise? Una... Sí. Sí. Pero mayor. Sufrir. Claro. O sea, el carnet... Espérate. No, claro. Tu pe, la preciosa sien. Sí, no, tiene mucho que ver con la anise, porque... Porque es una mujer buena, que tú la justificas de alguna manera, porque las cosas que ella vive es, este, 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 otro, pero no solamente la, 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 o sea, la, la Mariana. Me trajo recuerdos. Ay, sí. Sino que los personajes, el personaje de Julio, que hace doble personaje, que es mi marido, y después me encuentro con este gemelo, que es totalmente distinto a él, esta otra familia. Cada una de las historias que se va contando son, paralelamente, tremendamente... Ay, qué cosa. Y todas se enredan entre sí, todas tienen que ver con la música de Boca, ¿eh? En Boca en Gata, ¿eh? Hagamos un poquito de retrofarándula. Primer capítulo, llega Anise, que la acaban de despedir de la fábrica textil donde estaba trabajando. Sí. Y estaba Gaby... La Gaby Hernández. La Gaby Hernández. No, no era Gaby Hernández. Gaby Medina. La Gaby Medina. Porque estaba... Ya, sí. La Gaby Medina. ¿Qué te pasó? Me echaron. Y le da una cachetada. No, es que ese cachuchazo que me mandó la Gaya. Esa... No, y además que... Oscar le dijo que sea una sola, pero bien dada. Oye, pero... Fue tan bien dada que me dejó sorda como tres. Que le dio un cachuchazo. No, sí, fue Gaby. Le hice... ¡Mierda! ¡Pah! Le echaron. Y después cuando Anise llega a la casa de la Claudia de Irola... De la... No, de la... De la Gloria Muschmeyer. Y se baja y dice... ¡Esta casa! ¡Aquí quiero vivir yo! Sí, pues sí. Así como cuando la Karen dio una amiga y dijo... ¡Aquí quiero trabajar yo! Lo mismo. Esa es la escena. Es que uno... ¡Esta es la Karen! Ahí es la escena. ¡Esta es la hermosa! ¡Preciosa! La escena que le gusta mucho a la gente es la clásica... Pon tus labios sobre los míos y... Sí. Pero hay otra que me gusta más, fíjate. ¿Cuál? Cuando finalmente Bantiambo Anhofer llega... Y su hermana lo ve mucho más y él le dice... ¡Mira! ¡Ahí está la nueva niñera! Y se da vuelta. Y ella se da vuelta... ¡Y él le dice! La que la veas... Así, así, con el coche... El coche... ¿Cómo grabaron esa escena? Bueno... En el patio, en el patio de la casa. Y claro, con la doble. Claro. Entonces ella va así, ¿no es cierto?, caminando... Y hacen... No sé cómo es que se llamaba, ponte tú... ¡Juana! ¡Juanita! Y se da media vuelta y ese... Media vuelta es como un... Es un de... ¡Ay, qué lindo! Cámara lenta, cámara lenta y se ve la cara de... Y después ¡pum! Sí. Corte directo la cara de la persona que era la nueva niñera. Y de ahí por ahí la cámara... Se repetía la historia. Usa un auto a la casa y ahí termina la... Bueno, de acuerdo a lo que tú decís aquí, ese gran cachuchazo, del que hablábamos recién, es el gran golpe que ella recibe, que Mariana recibe. La remese. Claro. Y después viene... Esto era. Esto era lo que yo quería. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y lo voy a hacer por mis propias manos. O sea, no voy a esperar que nadie le pase justicia por mí. Por ahí dicen, Caro, que el que quiere vengarse tiene que estar dispuesto a acabar dos tumbas. Porque también hay una muerte personal en todo esto que es bien potente. Ella no pasa pésimo. Ella no disfruta de esto. Si es más, le dice, ¿por qué me obligas a hacer algo? Que yo nunca en mi vida hubiese querido. Que no está en su esencia, que no está en su... ¿Cómo es trabajar con Julio Milos? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Muy rica. Bueno, habíamos trabajado antes... ¿Habien coincidió? Sí. En papeles más chiquitos. Pero hace muchísimos años yo iría a reencontrarme con Julio después de haber hecho personajes potentes, como un señor de la querencia. Sí, pues. Viene ya con un carrete y viene con un peso actoral que... ¡Wow! Que se transmite a través de los ojos y de esa potencia. Y ha sido muy rico porque hemos... Ya. Hemos engranado súper, súper bien. Con los dos personajes. Porque más encima hace dos. Hace dos. Sí. Oye, tremendo guión, tremendo elenco también, juego de ilusiones. Hacamos la invitación para que todos puedan acompañarnos en este tremendo estreno. Ay, qué más. Ayúdenme ustedes a hacer esa invitación. Que esté toda la gente ahí, la familia. Vamos a estar ahí el 16, después de Ley de Baltasar. La Ley de Baltasar vamos a estar ahí entregándoles el primer capítulo para que ya se vayan interiorizando de lo que va a ser esta teleserie. Es muy rápida, es entretenida, los personajes son potentes. Suena como casi como una... como que estoy vendiéndola con más. Pero de verdad que no se pueden perder esta teleserie porque es una producción... A toda raja. ¡Me encanta! Oye, la pregunta blanca también de la casa. ¿Qué día si todo fuera una mentira? Sí, así. Una día tiene como esa reflexión interna. No, y hay otra frase de la teleserie, además que me llama mucho la atención, que dice Dios podrá ser misericordioso, pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Un abrazo a todos. Me encanta hablar. Mi amor, te quiero mucho. Me encanta que estés acá. Espero que nos sigamos viendo más seguido. Eres una chiquita. Te amo. Te amo. A ti te amo, a tu familia, a todos. Gracias, mi amor. ¡Ya me encanta! ¡Me encanta que estés acá! ¡Ay, a mí también! ¡Ya! ¡Se pone celoso! ¡Se pone celoso! ¡Ay, qué rico! ¡Es un celoso! ¡Espámate en la iglesia, Vanessa! ¡Vanessa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Chao! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias, Simona! ¡Gracias, Vanessa! Oye, vamos, ¿no puede ser que juegue ilusiones?